En la plaza José Martí de Chacaíto se desarrolla la concentración convocada por la oposición para este lunes. Manuel Covela se encuentra en el lugar y nos informa. Adelante Manuel, buenas tardes. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. A esta hora continúa en desarrollo la concentración que la dirigencia opositora pautó en la plaza Brión de Chacaíto. Hasta este lugar ya acudieron los diputados Stalin González y Delsa Solórzano, quienes se pronunciaron en torno a las palabras que pronunciara este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien afirmó que esperaba la convocatoria de elecciones regionales. Escuchemos. Estas elecciones están vencidas desde el año pasado. Los gobernadores tienen el periodo vencido y el gobierno se ha negado a realizar estos procesos electorales porque saben que no van a ganar ninguna gobernación porque este pueblo se cansó de la ineficiencia y de la corrupción. Proceso electoral ya. Nosotros necesitamos fecha de las elecciones porque lo dice la constitución y repetimos que los procesos están vencidos. A través del voto queremos que este país cambie y que no es un tema que nos regale la elección. Aquí hay unos puntos que están sobre la mesa que son el programa electoral, el que no haya más presos políticos, el que se abra el canal humanitario y el que se respete la constitución. Bien, la dirigencia opositora ha estado insistiendo que va a continuar en la calle exigiendo el respeto a los derechos constitucionales de los venezolanos. Recordarles que para mañana y el miércoles está pautada otra actividad. Se trata de la recolección de firmas que van a respaldar la solicitud de remoción de los magistrados. Nosotros por el momento finalizamos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Gracias.